Dune un chas, dune un chas, dune un chas, dune un chas ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Gracias, Antonieta También deseo que me comete un mal de acuerdo con mi familia Como hermano, por lo tanto, mi familia y mi familia ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si no, por lo tanto, mi familia y mi familia Esto es mi familia ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Yo tengo más placer y más tranquilidad Entonces, por ahí hay unidad dentro de la familia, ¿no? Que me preocupa mucho tanto. Entonces, ya, espero que este evidente, que me lo mira, hay un programa ahora aquí, que hay mucha importancia para que haya paz para que sea parte de mi familia. ¿Qué pasa más o menos que no se maneja? Aunque tú en parte, quizás no te debes de profundidad, pero más o menos que tiene mucha molestia. No, en primera instancia, mi mamá me pedí para tomar una decisión para no quedarme más en casa, para que tenga un desacuerdo con una granja. Me dice, no, no quiero que el sistema quede así. ¿Mas hay que luego, por ejemplo, la intención de tratar, tratar de tratar de romper una situación así? No, estoy en una situación muy crítica, y ya, es como quedamos los temas. ¿Puedo decirlo con el Buruma, que el doctor, que nos va a arrabiar con el papá emotivo? Sí, me está mirando. Me está mirando, me está mirando el teléfono con él, mi papá me está tranquila, pero ahora que no está enfrentando a otro, si está mirando la lomba para mí. Entonces, me dice, ya, con todo, me puede enfrentar, ¿no?, para tener relación con nosotros, con el otro. Entonces, mirando el programa, va a encorajarme, entonces, me aconsejo también, me dice, y todo, y va a ir a este asunto con mi hermano. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, y estoy en cuenta de que no va a ir de acuerdo, y ahora no nos sigue en cuenta, y por la que nos vamos a olvidar, lo cual va a pasar, ¿no? ¿Ah, se puede? Yo tengo que tener, pero tengo orgullo, pero no sé, ahora que no estamos a ir, nos más que otro, nos va a ir de orgullo. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Yo te explico ahora que tengo una llamada de mi mamá, pero cuando mi mamá está con mi mamá, ¿cuál es así? ¿no es así? ¿no es así? Bueno, cuando me acuerdo, mi mamá está con mi mamá, mi mamá no tiene que quedar más, entonces ella me dice que mi mamá tiene una decisión, pero yo estoy detrás, pero mi mamá tiene una decisión, pero mirando ahora que mi mamá está con mi mamá, la situación está en casa está bien para que la muerte, pero ahora que la muerte me dice que la muerte es más malo, es más crítica, más fuerte que la muerte de mi mamá. Para mí como lo que me dice que mi mamá tiene una decisión, ¿cuál es la situación? La situación es crítica, mi corazón es la situación es crítica. ¿Que me entiende a mi mamá y la muerte de mi mamá en ese momento? Sí, porque cuando me dieron el trabajo entre yo y mi mamá, mi mamá, quiero apoyar mi mamá al salón de mi mamá, si no es la situación y la muerte de mi mamá tiene una decisión, pero no necesitas más. Entonces, es la manera que la gente está quedando ahí, de todas maneras, tiene mucha molestia. Porque a mi parte, con un poco de una nota, papi, ahora aquí, pues no tengo que arrabiar con el otro. Entonces, todas las situaciones que está dentro, también tiene mucha molestia. Si, es muy molestia. Es muy molestia. Es mi consciencia. Cada vez que me pasa, no me dice, ay no. Yo tengo un poco más paciente de razonar. No tengo ni otra. De todas las situaciones, no voy a desarrollar sin la ley. ¿Qué piensas de esta situación que yo estoy en la hora de hablar? ¿Qué piensas de esta crítica? Esa duele. Esa duele, porque yo estoy ayudando a mi mamá. Entonces, ya, esta bien. Yo, en el día de la situación, yo no tengo más que pasar con ella. Entonces, ya, si hay algo que pueda, si pueda tener relación, no. Está preocupada. Yo, por favor. Pero, ¿por qué me ha gustado la situación? Me ha gustado la situación. Sí. También, hay un poco de rincón. Entonces, ya le voy a hacer a la situación, porque podamos vivir en paz. Y, con el otro. ¿Qué piensas de esta situación en mi mamá? ¿Qué piensas de esta situación? No, qué piensas de esta situación. un deseo de mi corazón para que nos vivan felices con otro, de este asunto cuestión que nos pueda ordenar otro paso misad y experiencia oro como no pueda ordenar otro vida no está cada manera que nos desea es una barrera de nuestra vida pero Dios como está testigo de nosotros, que en verdad para que nos vivan de faceta, román sobrino, avó hombre, avó mujer la ganóz, de este asunto para obtener el desarrollo de vida por sí solita mi román estimar mucha esperanza que voy a ver el programa aquí y voy a mostrar cuánto amor me tengo para vos, entonces mi deseo para que nos vivan de manera de nuestra batalla del principio porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza bueno, aquí nos llegan a casa de Román de su ciudad nos acuerden a reaccionar pero la ganóz nos va a esperar la ganóz nos pensar positivo la ganóz nos va a ver con la su reacción ahora nos así es llegada en su casa nada es imposible para ti nada es imposible para ti maestro la ganóz oura que no hay porque tengo porque tengo miedo por qué tengo la ganózita en la situación con la vivienda de mi amor de mi amor de mi amor y mi amor de mi amor y la vida de mi amor de mi amor hay que ayudarte a ti mismo pero aparte de ese hay gente que querida pagar con mi amor y me interesa. ¿Quién quiere? Bueno, me he pensado, me he pensado que me he pensado que no tenía una oportunidad. Porque yo no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. pero mi notas de, ni un en ese minóforo va, es ya viernes en misa, ma va y dos semanas que va a misa atrás de otro, me voy a imaginarme, un amigo me tiene hobby personal que sabe, cuando bebe un tucume y me tiene una amiga también, hobby personal, me voy a imaginarme, me voy a pensar, no, actualmente me voy a pensar ni un, ni un en, de dos semanas con una casa aquí, me voy a pensar en misa, dos, tres, me voy a conocer, también me voy, no, me voy a decir obispo también, sí, me voy a ser obispo, para ayudar, sí, de nada, me voy a pensar en mi Dios, me voy a pensar ahora aquí, y mi síndico, la ayuda está llegando, también, para sobrar, a pesar de que todo el mundo está bien, no, porque me voy a pensar, que no es chulo sin eso, y uno que ya está lleno, para sobrar, cuando abispo estoy a la waste, porque estoy a la vida. ¡Jeante listo! me dio en el día de hoy jajaja para ti tú venciste a la muerte porque nada es imposible para ti tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti para nosotros para nosotros también y vamos a conversar más profundo con esta señora aquí si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti si nada es imposible nada es imposible para ti para ti si nada es imposible para ti no 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 Dios con gente. Oh, Jesus. Thank you. Más que me noia casa, of Coriente, más mignon, de que era mi romano, mi mamá, ese entonces más grande con mi polla. Ay, no, mi por qué, mi fértil. Porque mi viola, mi mamá, se con que trompe, como? No, nada. Ay, Dios. Porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte. Porque mi mamá se con que... ¿Qué cosa? ¿Voy a Holanda? 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 Todavía me pasa con tu amor, o sea, me mostrame. No, 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 no. No, no, no. Más que te sigo aquí, yo estoy en el espejo. ¿No? Es aquí, quizás, por la paz, a mi familia, a mi familia. ¿Sí, Natá? ¿Así ya lo veis con su vida? ¡Me encanta! Ay, no. Nunca mi papá, mi papá quiere. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 Y si pasa lo que pasa en la vida, está quedando mi mamá. Es un año que pasó mi mamá cerca de mi mamá, el 22 de diciembre, mi mamá decía, ay, por motivos que me avisaron a mi mamá en el teléfono, y motivó que mi mamá estaba en mi mamá en Andorco Vete. Para ver qué va a imitar, eso es lo mejor que te corre bien cerca de Anto. Conta con nosotros, mamá. Es bueno, es bueno. Hay una buena gente, pero en verdad hay muchas problemas para que nos ayude. Y espero que nos ayude. La gente puede escuchar a nosotros para que nos ayude a la guardia para que todos los papáes puedan mirar a su mamá y que no hay ni cuándo ida, y proyectos para que nos ayude a las mujeres, y los santos para que nos ayude, por antiguos. Como la haga. Tengo tiempo para perder. ¿Por qué no se voy por bien? Como la haga. Basta, mamá. ¿De acuerdo con nosotros? No, yo. No, no, no. ¿Puedo estar bien? Sí, sí. Me estoy seguro. Me estoy claro que va. Sonido de la Máñez. 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 Buenas tardes, señora. Cuéntame qué vida. Luchando. ¿Luchando? ¿Señora hasta quién? Antonieta. Andy de Luisón. ¿Cuándo va, señora? ¿Cuándo va con la señora su vida? Ay, si, de nombre de Dios. ¿Cuándo va con la señora? ¿Cuándo va con la señora, pero también con la vida en la salud? ¿Cuándo va con la señora? Señora, nuestra sábado es un problema chiquito, la que nos llamamos es un problema chiquito, con el tato entre la señora su dos y una. No, tú. ¿Quien es un problema chiquito? Ro應該 ha nuestro, el gobierno politics y educación escuela parag condoservia general y autoconf urgente. No, Eagle, ¿cuándo va con la señora? En disappointed que trabajando en la señora su Vendã el libro, la señora de la señora. Él en meineración… Umbra la palabra. E esta cosa está aprendiendo. Un nuevo, un nuevo. Nada está con usted. ¿A qué? Los tribulosos. Esta misma es tribuloso. No te pregunta nada señora, ahora que importancia está. Ahora que los romanos están en paz con el otro, dé nombre de senhora. Está contento. No hay nada de la visitación. Ahora que me solita, no sin solita, también está con nosotros. Si, solita está pasando mal. Para ti, porque tengo miedo. Hay una confusión entre los dos romanos, y ahora que nos vamos a llevar, sucede, seca, solita, y no hay paz. Antes de aprovechar mis horas, nos dijeron que está caliente, mis estricas. Antes de irnos a todos los horas y seca la señora. Que mi papá, señora, mira como el Señor está atrás, como Dios está atrás. Amén. No me ayuda a Dios y el Espíritu Santo. No me ayuda a Dios. ¿Se está contento con amor? ¿Se está feliz 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 con amor? ¿Se está a abandonar? No me dijeron que me lo robes? No me dijeron que me lo robes? No me dijeron que está bien, yo también estoy en la tierra. para el mundo. No, 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 no. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Pero no está bueno, no está bien. Sí, yo también. Porque en el momento, es bueno, me gustó mucho. Me faltaba mucho, mi casa. ¿Cuánto años hay, señora? 22. ¿22? Yo, si me quedaba con un solo, $90, $60, $90, ¿no? vento sobrado para dar cuenta la nata mujer que enviara a nosotros el bravo que nos está pagando no me gusta me gusta carajo me gusta el dedo me gusta el dedo me gusta mi son no me gusta me gusta que eres la señora tiene dos y uno me gusta mi tachón a pared me gusta mi sonora me gusta mi sonora que la señora tiene que hacer mi sonora su parte también para colocar la bomba son una persona que ahora mi renegraña de la puluche ando fofelo se requieren ser talaga bay se otra policía su parte también tiquito si se yo la que menta nando como un de senhora para fofelo con señora compro de la nando y compro de la corona con mi papi antes de mentir de su niño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.